Me voy a escuchar una mensaje en mi vida, la verdad no puedo creer, es lo que no lo traveling No, 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 no. No te metas, te gustó el nuevo, el Colucci. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? No, 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 no. Chico malo, duerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a Belgrado. ¡Pasa! Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. ¡Es así que es Argentina! ¡Papá y mamá! ¡Papá y mamá! ¡Papá, oh papá y mamá! ¡Una noche en New York City! ¡Papá, papá! ¡Ayú, tú ya! ¡Ayú, tú ya!